Cuba Información Bueno, vamos a seguir adelante con el programa. Hemos estado escuchando a Osmani García con uno de sus reggaetones tan famosos. Y bueno, a colación de esto, pues vamos a hablar sobre el tema del reggaetón. Ya sabemos que es un ritmo que hace furor en el mundo. Que hay muchos países, sobre todo en el ámbito latino, donde esta música tiene mucha fuerza y también en Cuba. Pero en el caso cubano en concreto, pues los medios han lanzado a decir que en Cuba se va a prohibir el reggaetón. Y bueno, han salido muchísimas voces airadas en contra de esta falta de libertad. Y entonces, bueno, pues vamos a tener que hablar un poquito de este tema. Sí, sobre todo pues para poner las cosas en su sitio y para desmentir esta matriz de opinión. Porque realmente no es verdad. Libertad digital. La dictadura castrista prohíbe el reggaetón en Cuba. Así titulaba este medio de la ultraderecha española. Y todo eso venía... Bueno, este medio y muchos otros. Incluso en televisiones. La cadena La Sexta, supuestamente progresista, hacía una tertulia con este asunto. Y entonces los tertulianos automáticamente ya lo daban por cierto. Y había uno que decía que no, que Fidel Castro, que anda... Fidel Castro, fíjate. Que está tranquilamente ya en otros asuntos. Bueno, pues, ¿qué hace Fidel Castro metiéndose en los asuntos de la música que quiere escuchar la juventud? O sea, ya era el despelote, ¿no? Y la cosa es que hay un debate muy fuerte desde hace años entre intelectuales, músicos de Cuba, sobre el mal gusto y el sexismo, el machismo absoluto de algunas o muchas de las letras de canciones de reggaetón y de otros estilos. Y entonces, hace poco publicaba Granma, el diario cubano, una entrevista con el presidente del Instituto Cubano de la Música, en el que él daba la opinión, una opinión parecida. Es decir, que determinadas canciones de reggaetón eran intolerables desde el punto de vista del mensaje absolutamente retrógrado que transmitían. Y que incluso se preparaba una ley para que, digamos, estos mensajes, tanto de sexismo como de homofobia, como de xenofobia y de otros, pues, de alguna manera no tuvieran cabida en los medios públicos, en los medios de la isla. Pero esto no quiere decir que el reggaetón se vaya a prohibir o que no se ponga el reggaetón en la televisión cubana en absoluto. Pero, sencillamente, aquellos exponentes absolutamente zafios, pues, no se van a poner. Ese es un poco el mensaje que todavía ni siquiera la ley está aprobada. Bueno, pues, esto automáticamente era prohibido, prohibir el reggaetón en Cuba, ¿no?, para los medios. Y tú hablabas de Osmari García, que es un reggaetonero muy famoso en Cuba. Yo me acuerdo, en noviembre del año del 2011, tenía un incidente, pues, que tuvo mucho bombo en Cuba y en otros países, ¿no? Porque él es muy popular, hizo un vídeo del chupi-chupi, pues, con bastante poco gusto, sinceramente, y mucho sexismo. Y, pero bueno, pues, al público puede ser que sí le gustó. Era uno de los candidatos a obtener un premio al mejor videoclip o al videoclip más popular. Pero, con las protestas de la Federación de Mujeres Cubanas y de otras entidades y organismos, no se le dejó competir en ese epígrafe. Y entonces, bueno, pues, él salió, incluso envió una carta al ministro de Cultura llamándole censor, etc. Hubo un pequeño follón con todo eso. No quiere decir que Osmari García no esté emitiendo, o sea, o no se le emitan sus videoclips en Cuba, pero a partir de entonces, pues, sí que hubo una polémica. Y, bueno, pues, esto es un asunto interesante, ¿no? Interesante porque estamos hablando de, yo diría que de ideas, de lucha de ideas, ¿no? En una Cuba que lleva muchos años tratando de construir otras ideas diferentes a estas. Bueno, voy a apuntar brevemente y a leer textualmente algo. Esto viene a raíz de una entrevista que le hacen al presidente del Instituto Cubano de la Música, compañero Orlando Vistel. Inmediatamente, todo lo que tenga que ver con Cuba y todo lo que de alguna manera sucede ahí, que tenga cierta relevancia, cierta repercusión incluso a nivel nacional, ya, como sabemos, los grandes medios de manipulación y desinformación, estos gigantescos oligopolios mediáticos en manos de una poca gente y una poca fortuna, pues, lanzan sus ataques contra la Revolución Cubana, que es contra el pueblo cubano, que es que hace la Revolución y directamente al gobierno revolucionario y a la figura de los líderes principales de la Revolución Cubana, en este caso el compañero Vistel. Es decir, que es una, es, ya estamos acostumbrados a este tipo de ataques. ¿Qué sucede aquí? Que el, este compañero Orlando Vistel, pues, habla de, de, o sea, expone lo que se está haciendo en el país. Hace una crítica generalizada, o sea, hay una crítica generalizada entre músicos e intelectuales de la isla a la, ¿a qué? A la carga sexista y machista de muchas de las letras y videos musicales de los artistas de reggaetón que proyectan a las mujeres cubanas, según sus palabras, como grotescos objetos sexuales. Eso por un lado. Este compañero habla de que la crítica no se dirige exclusivamente al reggaetón, sino a toda práctica musical que proyecte dicho sexismo y otras expresiones vulgares, banales y mediocres. Y anuncia, efectivamente, hay un proyecto de norma jurídica que regulará los usos públicos de la música. Con ello, podemos decir que canciones de cualquier estilo que hagan apología del machismo, la homofobia, la xenofobia, la discriminación racial, social o la violencia, no serán programadas en los medios de comunicación de Cuba. Y señalado que es verdad que cuando esto pasa, esto aceptado en otros países, sobre todo en Europa, estos países se aceptan como normal, bueno, es parte de la libertad de expresión, el mundo civilizado y todo esto, pero cuando ocurren, por ejemplo, que spots publicitarios, videos musicales, son retirados, y con bastante frecuencia sucede, tras denuncias de determinados colectivos o instituciones, pues se retiran y sin embargo estos mismos medios nunca, nunca mencionan al gobierno de esos países, ni se dirigen, dirigen sus ataques o sus críticas de censura al presidente o incluso ni al sistema. No, 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 se retiran, hay colectivos que denuncian, colectivos feministas del que sea, denuncian una situación y retiran y ya está. Ahora, pero en el caso de Cuba hay que atacar a la revolución cubana, al sistema, al gobierno, etc. Es lo que estamos acostumbrados y eso hay que también combatirlo, denunciarlo, porque evidentemente hay un sesgo informativo en todo lo que tiene que ver con Cuba. Sí, yo quería hacer una reflexión sobre todo esto, ¿no? Porque, vamos a ver, cuando en los países de Europa, en los países occidentales, donde hay la supuesta democracia esta, entre comillas, que tenemos, siempre se habla de libertad de expresión, pero en la mayoría de las ocasiones, y en muchas ocasiones, esa típica libertad de expresión es algo que nos proyecta a la anticultura. Y eso se ve como una expresión de libertad, pero eso no es libertad, eso no es la libertad de la persona, eso es una grosería que nos dicen que es cultura. Y cuando hay grupos que se meten con el sexo femenino, o que se meten con los indígenas, o con otro colectivo, cualquiera, muchas veces, pues no, no, es que eso está, pues que son jóvenes que tienen que hacer expresión de ideas, pero esas ideas realmente no son cultura, es como, por decir un ejemplo que está muy latente en los debates de la sociedad en Euskadi y en otros lugares, en un pueblo donde no hay tradición de toros, y de pronto traen una plaza de toros de esas ambulantes, y los organismos públicos gastan un montón de dinero para promover una cultura que ni siquiera es propia de ahí. Es una importación cultural, es una cosa que no se siente. No, pero la cuestión, hay una cosa, en Cuba se dio un proceso, un proceso realmente duro que todos sabemos, ¿no? El periodo especial provocado por la desaparición del campo socialista, a la calle de la Unión Soviética, trajo una serie de deformaciones, de invalores, en algunos segmentos de la sociedad cubana. Y el periodo especial realmente duró unos años, se ha salido con bastante, incluso más pronto de lo que se esperaba, se ha ido remontando, hay secuelas, y las secuelas son estas deformaciones, estas, digamos, malformaciones que se tienen expresión en este caso en la música, no solo en el reggaetón. Desde hace ya unos años, y bueno, a raíz de los congresos que se han celebrado, tanto de la UNIAC, etc., pues se ha unido fuerza, los intelectuales, las mentes pensantes del país, unido, unir fuerza para rescatar los valores auténticos del pueblo cubano, que muestren el desarrollo educacional, los valores del pueblo cubano, y no que haya un retroceso. O sea, evitar ese retroceso, sobre todo, es que se ha luchado mucho para el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer, la lucha contra el pensamiento que existe en algunos, en personas, racistas. Es decir, que todo eso se está analizando, se está estudiando, hay un seguimiento y se están tomando medidas, lógicamente, contra la discriminación, o sea, cualquier vestigio de discriminación racial, cualquier vestigio de maltrato o de discriminación, infravaloración de la mujer. O sea, todo esto, y desde luego las letras, muchas de las letras de este género musical, pues realmente caen en la vulgaridad, en la simpleza y en el machismo también, en expresiones machistas, sexistas, que no es lo que el pueblo cubano y la mayoría del pueblo cubano quiere. No cabe duda que pega entre los sectores más jóvenes, juveniles, incluso en aquellos que nacieron después de este periodo especial que estaba comentando. O sea, los que nacen después del periodo especial, pues no tienen esas referencias que tienen las personas de la generación anterior, y entonces es una música pegajosa. Pero que la gente le va a la música, porque Cuba es un país muy musical, el pueblo cubano es muy musical, y entonces esos ritmos pegajosos, pues la gente, muchos ni se detienen a pensar en la letra, lo que transmite la letra, pero va transmitiendo cosas, va transmitiendo un mensaje retrógrado que no puede existir, no debe existir en la sociedad cubana, porque se está luchando precisamente para lo contrario. Y desde luego, los medios estos internacionales, pues aprovechan esta cualquier cosa, como en otras ocasiones, para atacar a la revolución cubana y sobre todo directamente al sistema y a los líderes históricos de la revolución. Yo quería decir que el tema del reggaetón es complejo también por otras aristas, hay otros asuntos que también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que me viene a la mente, el reggaetón como tal no es un ritmo cubano, es un ritmo que ha surgido en otro país caribeño, no sé si... Puerto Rico... Bueno, el tema está que una vez que el reggaetón ha surgido, pues bueno, existe un reggaetón cubano, pero lo interesante de esto es que ya no es solo, el fenómeno del reggaetón no es un fenómeno que tiene detrás como soporte la cultura cubana como tal, sino la cultura latinoamericana, y entonces ahí ya pues se diluye un poco todos estos logros de la revolución. Ahí detrás de todo esto, pues, una masa consumidora de este tipo de música que no es solo el pueblo cubano, sino que es también el pueblo este latinoamericano que ya cuando lo vemos así en global, pues desde luego, pues ya al nivel cultural, pues, desciende mucho. Hay otra cosa, hay otro factor, y es que sean de donde sean los músicos, los reggaetoneros, existe toda una maquinaria que los vende en el mundo, y esa maquinaria no es cubana, esa maquinaria muchas veces es norteamericana o es de otros países. Entonces, muchas veces hay una serie de compromisos, hay una serie de compromisos, o sea, que hay una serie de hilos también moviendo todo esto. Comerciales. Comerciales. A veces hay una canción de un cantante cubano, por ejemplo, pero el videoclip de esa canción no está hecho en Cuba, está hecho en Miami. Entonces, muchas veces la imagen que se vende es mucho más sexista, no tanto ya por la letra en sí misma, sino incluso por el vídeo que lo soporta. O sea, hay una serie de... Y a veces un músico cubano se presenta con 20 textos o 20 títulos para hacer un disco, y ellos son quienes escogen cuáles son los que se van a escoger, porque no son discos hechos para vender en Cuba, son discos hechos para vender en el mundo. Y también hay otro fenómeno, y es que hoy por hoy los músicos, la gente que hace reggaetón, no son personas que salen de escuelas de música, son personas que usando los mecanismos informáticos que tenemos hoy, pues roban, piratean la música de aquí y de allá. Entonces al final escriben una letra que tiene un soporte musical que no es el resultado de su virtuosismo como músico. Cuando hay una persona que ha sido un virtuoso de la música, que ha estudiado música, pues le gusta que en su trabajo musical aparezca sus estudios y su virtuosismo. Su personalidad. Pero si al final tú no has estudiado música y lo que el background que pones detrás es algo que te robaste, pues evidentemente no tienes ese interés o no tienes esa preocupación porque se demuestra tus estudios como músico. Y desgraciadamente Cuba es un país que se caracteriza precisamente por la calidad de los músicos cubanos. O sea, el músico cubano, para el músico cubano es casi una ofensa que hayan otras personas compitiendo con ellos con músicas de estas que, con personas que prácticamente no saben ni tocar un instrumento. Entonces desde luego esto también es una cosa que hay que tener en cuenta.